¡Ey! Muy buenas y todos aquí, Soko comentándose con un nuevo vídeo, estamos con más Calout y Warzone Y de nuevo tenemos un tema polémico, me gustaría hablar de esto después de lo que conocemos en base a lo de ayer Warzone 2 Modern Warfare 2, es que es un vídeo muy importante, lo tenéis por aquí arriba si no lo habéis visto Antes he subido un vídeo hablando de lo del multijugador también, que comentaron en la reunión y en las otras del parche que van a meter y todo eso La lista de errores que van a corregir y tal Y luego también quería hacer este vídeo en base a lo que vimos en el cartel de la hoja de ruta y en el blog de Activision respecto al Catraz Porque como sabéis, está confirmado que va a cambiar, pero no va a cambiar el mapa en sí, o sea, no van a cambiar este mapa por otro, como dijimos Que seguramente sí por Warzone 2, pero no de momento, es decir, en ese vídeo, ¿vale? que subí hace ya unos cuantos días Además lo vi bastante gente y muchos comentarios al respecto apoyando a Reviv, en plan, yo si quitan Reviv, dejo de jugar, etc Totalmente comprensible porque hay gente que solo le gusta ese mapa y solo quiere jugar ese mapa Aunque yo también os digo que si jugáis todos los días o la mayor parte de los días siempre en el mismo mapa Al final va a llegar a un punto que os aburriréis, tarde o temprano, o sea, no va a ser para siempre, ¿no? Entonces el tema es que yo creo que el cambio como tal de mapa, o sea, de quitar al Catraz, Reviv como queráis llamarlo Y meter el siguiente mapa, yo creo que va a ser en Warzone 2 Es decir, Warzone 2 han dicho que van a meter un mapa completamente nuevo, va a ser todo completamente nuevo Va a venir de la mano del Modern Warfare 2 Como os he comentado en el otro vídeo, va a ser separado, es decir, Warzone va a estar separado de Modern Warfare Se hace con el mismo otro gráfico y tal, pero ya no va a ser un complemento de Modern Warfare Es decir, ya no tienen por qué tocar cosas de cada juego para joder al otro, por así decirlo Y va a ser todo más fácil con seguramente el tema del FOF y todo eso De hecho, el video de ayer hubo muchas preguntas al respecto de si iba a haber finalmente FOF o no en el Warzone actual y tal Y alguna cosilla más Entonces voy a hacer un vídeo de preguntas que yo ya sé que me han dicho o que ya contestaron en la reunión Y así comento las dudas más frecuentes que había a la espera de que me dejen mandar ese formulario con las preguntas Para preguntarles algunas cosas extra y todo eso Pero el caso es que en cuanto a Rebirth, en base a la temporada 2, esta temporada No el lunes, porque ya sabéis que el lunes empieza la nueva temporada Pero sí durante la temporada van a cambiar Rebirth No van a cambiarlo, como os digo, por otro mapa, que eso pasará como os he dicho en Warzone 2 Sino que lo que va a pasar en principio es que este mapa, Rebirth, va a sufrir algunos cambios Algún edificio nuevo, de hecho, la foto que he puesto en la miniatura, el fondo Viene del blog de Activision Y ahí se puede ver una parte nueva del mapa Es decir, meterán alguna casilla nueva O cambiarán el interior de alguna casa que ya hay actualmente por otra Es decir, van a, vamos a decir, cambiar un poquito a lo mejor las texturas Van a remodelar Rebirth Lo que hicieron parecido a cuando estaba antes Rebirth en Bernas Que era como más anaranjado Más, no sé, estilo más viejillo diría yo También el color, como os digo, del filtro que pusieron Y luego metieron el Rebirth ese actual, ¿no? Que tiene el edificio en construcción ya terminado Que es Control Center Y alguna zona nueva, ¿no? Es decir, no tiene por qué ser algo malo, realmente O sea, veremos cuáles son los cambios exactamente Yo pensaba que a lo mejor lo metían dentro de Caldera, el mapa En una zona, en un punto de interés La verdad es que sería la hostia si lo hiciesen Pero todo apunta a que no, a que sinceramente va a ser un cambio Un cambio en el mapa Que yo por lo que he visto en la foto El mapa parece exactamente igual Pero sí que es cierto que luego se ve alguna foto De algún interior que ha cambiado Yo creo que no van a cambiar las partes más relevantes Como la cárcel O como el tema del faro y todo eso Eso va a estar ahí porque se ve en la foto El tema de la torre de agua y tal Que yo si quitan el faro y la torre de agua La verdad es que me valdría igualmente Porque son sitios que la gente campea mucho Pero a lo que voy es que Creo que está bien Que en vez de quitar el mapa Lo actualicen un poco Que cambie un poquito Para que se cambie un poco la forma de jugar y tal Porque además, como os dije en el vídeo de ayer Van a poner que se pueda escalar Desde más, en plan, desde más altura Es decir Igual hay parkours Que en revirt actual no se pueden hacer Que se van a poder hacer el lunes Y luego encima Si aparte del lunes Que va a seguir habiendo revirt toda la semana Está confirmado que no van a quitar revirt nunca ¿Vale? De momento Por todas las listas de partidas Aparece revirt, trios o cuartetos Si no me equivoco Como os digo Aparte A mitad de temporada Meterán el nuevo mapa Entonces habrá nuevos parkours Habrá alguna zona nueva Yo a mí me gusta que Si no quitan el mapa y lo cambian Que cambien alguna cosilla dentro del mapa Que se actualice un poquito Para que no sea repetitivo Porque ya al final llega un punto En el que revirt quema Así que Bueno Está bien Yo creo que es un mapa Que tiene sus defectos Como os dije De hecho Esta parte que tenéis de fondo Eran bastante camperos Ya lo vais a ver O sea Literalmente Cada vez que ruseábamos a alguien Estaban dentro de una casa No pillabas al típico equipo Que te rusea O el típico equipo Que está rotando de casa a casa O tal No, no Todo el mundo escondido en casa Los tres De la manita Nos estábamos jugando tríos Creo Increíble Estaba con la bullfrog Vale Que realmente no es un arma Que vaya muy bien Pero estaba en modo aimbot Estaba dando todo en la cabeza Así que Pues la verdad es que Muy Vamos Estaba reventándoles Pero bueno Os voy a dejar el resto de la partida en live Y nada Simplemente eso señores Comentarios al respecto Que opináis De que en vez de cambiarlo rotundamente Se esperen hasta Warzone 2 Y lo actualicen Y ya lo que queda de Warzone 1 Lo juguemos con el revir Que nos van a dejar Que será prácticamente igual Con alguna modificación De algún interior Y también aparte de eso Si en un futuro Separan Modern Warfare De Warzone 2 Está la posibilidad De que habiliten varios mapas En rotación Es decir En vez de quitar revir como tal O Alcatraz Dejar revir Alcatraz Digamos como un mapa Meter el mapa nuevo Que sea grande El típico Verdanks 2.0 Entre muchas comillas Porque va a ser diferente yo creo Y dejarte pues Como otro mapa adicional Ya que no ocupará mucho Y el juego Tendrá tamaño O sea Tendrá capacidades Para añadir algún mapa extra Poner el otro mapa nuevo Tener dos mapas pequeños Y un mapa O dos grandes La verdad es que A mi me molaría Tener un par de mapas grandes Para ir cambiando Así que nada chavales No me enrollo más Os dejo con el resto de la partida Opin en los comentarios Parece que revir se salva De momento Y vamos a poder seguir jugándolo Durante varios meses Así que buena noticia Así que nada chavales Espero que os mola el resto Al lío Pero arriba ¿no? Se ha bajado La han matado creo De arriba Le han dado una hostia De arriba así Un abatido Cuidado desde Chemikal Le están pinchando Está un tiro La roce ¿Ha entrado por abajo? Sí lo veo Abajo Bueno Si los de viola Bueno Chemikal es Y luego de arriba De visión Está todo el mundo Escondido en esta partida Flipante Voy a comprar auto res ¿Chapas? UAV Vale Hay dos con fantasma Que ya han rotado De Chemikal a la derecha Hay que aprovechar el USAR Para subir ahora No está mirando ¿eh? De arriba Sí un sniper No está mirando ¿no? Ah no no Se ha quitado justo Vamos a izquierda A esta escasa Tengo un contacto Creo que puedo matar a estos Uno ahí dentro ¿no? Está aquí el solo ¿eh? Está en la ventana Uno en la ventana Esta es el culado Vale Este equipo fuera Me están mirando a mí Estos de arriba ¿Cómo? Están subiendo ¿no? Más bien No estoy bien Están las escaleras Joder tío Me he equivocado Esta es la ventana Segunda Aquí Roto Roto Tengo un torres Me voy a Roto Me vengo por aquí Bueno aquí no me da Ahora son mamos Espérate Así nos dejan Sí si no nos sales Sí el de arriba me ha disparado Activo sin querer el estimulante antes Tengo un nuevo V yo Necesitamos un reconocimiento aquí Tenemos uno aquí ¿eh? En las escaleras Y los de arriba ¿no? Por más arriba ¿sí? Te cazan a ti estos ¿eh? Es uno solo Voy por derecha Tienes mochila aquí Zogoro si quieres Y faltan tres Que son dos ahí Y el otro no sabemos Dónde está No está debajo ¿eh? Dejado Un tiro Está matido Sáltale Me quedo ya aquí De todos modos Tienes que tener uno debajo Seguramente Los dos ahí Los dos en verde Ah los dos ahí Vale Hostia arriba Me arribo ¿eh? Joder Que mala suerte ¿no? Me tiro para abajo ¿eh? Lo estoy viendo aquí Que timing tío Yo voy a ir apuntando ahí No, nadie No sé dónde están Tienen que tirar Arriba Tiro el aéreo No sé 24 minutos Están aquí justo Está mirando el tío Están campeando Los dos Cada uno mirando una escalera Un tiro Ha batido uno Con el aéreo Vale Pues solo queda ese De la casa Tira autorres Creo Mierda Se muere Me he quedado pillado la escalera Que partida A lol